Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad a nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las tres de la tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo, Míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Agarrándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. La gente lo vio caminar alabando a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a la Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. Y da a tus fieles parte, en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos once kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante todo el tiempo de la Pascua, que comenzamos anteayer, vamos a escuchar como primera lectura un recorrido casi continuado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que este libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito por el evangelista San Lucas. Y tenemos que ver este libro, del que tanto podemos aprender o debemos aprender, pues como una segunda parte del Evangelio, como si fuera una misma obra dividida en dos partes, como un díptico. Un díptico que nos habla del mismo tema, de la vida de Jesús, la presencia de Jesús. En el Evangelio San Lucas nos narra esa presencia de Jesús en carne mortal. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa misma presencia de Jesús en su cuerpo, no de carne, en su cuerpo místico, en la Iglesia. Y al mismo tiempo nos presenta esos inicios de la Iglesia, que es el principal fruto con los sacramentos de la Resurrección de Cristo. No hay sacramento sin Iglesia, no hay Iglesia sin sacramentos. Y precisamente, entonces, a través de este relato que hoy hemos escuchado, se nos prueba esa presencia de Cristo. Digo, ya no de un modo material, en su carne, en su Iglesia, representada en sus discípulos, en Pedro y Juan. Ya Jesús había anunciado, el que crea en mí hará signos semejantes, incluso mayores, a los que yo hago. Y nos presentaba, precisamente, el primer milagro de Pedro y Juan. No por el propio poder. Ellos nos dicen, se acababa de decir este relato, que eran las tres de la tarde, estaban yendo a la oración del templo. Y vemos que no es nuevo, o no es nueva esa presencia de mendigos en la puerta del templo. Ahí está este mendigo, este paralítico. Y, esperando que Pedro y Juan le van a dar una limosna, Pedro les dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, ponte en pie y camina. Primer milagro de Jesús. Es Jesús quien obra a través de su Iglesia, a través de sus discípulos. Y nosotros somos parte de esa Iglesia, esa Iglesia de los primeros años, esa Iglesia de Pedro y de los apóstoles, no es distinta de la nuestra. El Jesús resucitado no es distinto del nuestro. El Espíritu Santo que habían recibido ya Pedro y Juan, y con ese poder pueden predicar y obrar esos milagros, no es distinto del que nosotros hemos recibido. Y quizás nosotros no podemos obrar milagros extraordinarios, pero tenemos la capacidad de obrar esos milagros igualmente de curación, de sanación, que sí están a nuestra mano y a nuestra disposición. La misma caridad como sana. Estamos siendo testigos también en este tiempo de pandemia, pues los principales héroes de este tiempo, el personal sanitario, y a través de su caridad, a través de su dedicación, Dios sana a través de sus manos. Dios no solamente sana a través de lo extraordinario, Dios nos ha dado también la medicina y los médicos como medio de sanación. Pero ya no solamente hablemos de la sanación física. Cómo podemos sanar y sanarnos a través de nuestra caridad, a través, por ejemplo, del perdón. Cuando ofrecemos el perdón o cuando lo recibimos, no solamente sana ese perdón a quien se lo damos, sino sobre todo nos sana a nosotros cuando tenemos la capacidad de perdonar. La capacidad de sanación de una palabra de consuelo, de una sonrisa, de una oración, cualquier acto de caridad es sanador y es Cristo el que lo opera, el que lo obra a través de nosotros. Tenemos que seguir escuchando este libro de los hechos de los apóstoles realmente como algo de lo que nosotros tenemos que aprender, como un libro de enseñanza de vida. Y nosotros entonces continuamos esa labor de Jesús de sanación de los enfermos. Y Él quiere también sanar nuestra alma. Viene el Evangelio también de San Lucas, el pasaje de los discípulos de Maús, conocido. Bien, pues también, igualmente, nosotros estamos llamados a recorrer nuestro particular camino de Maús. Estos discípulos habían sido testigos de la pasión de Jesús. Y como que en primera enseñanza, cuando ellos se habían encontrado con Jesús, pero no tenían esa fe todavía madura, no creían en la resurrección. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Cuando uno, de repente, pues ha conocido a Jesús, pero no ha profundizado en su fe, pues tiene el peligro de perderlo. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a su vida anterior. Ellos están volviendo a su pueblo. Bueno, nos dice que distaba unos 11 kilómetros. Lo escuchamos en otro relato del Evangelio, también de la resurrección. Los discípulos están encerrados, confinados también, no en cuarentena, pero después de dos días encerrados, nos dice el Evangelio, en su casa, por miedo a los judíos. Dios dice, si esto han hecho con el Maestro, ¿qué no harán con sus discípulos? Están esperando que vengan a prenderlos. Y están con miedo. Y después de dos días, se aburren, pues, y Pedro propone, me voy a pescar. Y los demás lo siguen, vuelven a su vida anterior. Bueno, pues, estos discípulos iban en este camino de Jerusalén a Emaús, mal hecho también. Jerusalén representa a la comunidad. Y no se puede abandonar a la comunidad cuando hay dificultades. Ellos regresan a su vida anterior y abandonan la comunidad. Y ese camino de Jerusalén a Emaús está marcado por la tristeza, por la desolación, por el desengaño. Nosotros pensábamos, nosotros esperábamos, le dicen a este peregrino que se encuentran improvisado. Nosotros esperábamos que, pero, la desolación, la decepción. Y ahí entonces, pues, a Jesús les sale al encuentro en esa presencia escondida, misteriosa. No es evidente, ya no es esa carne, es el mismo cuerpo, es algo misterioso. Es su mismo cuerpo, cuando en otra ocasión se presenta a los discípulos, les muestra sus manos, su costado. Es él, es su cuerpo, son sus llagas. Pero no es una presencia tan evidente, es el mismo. Pero necesitamos los ojos de la fe para descubrirlo. Y ellos todavía no lo descubren en este peregrino que les sale al encuentro. Y les pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que vienen conversando? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús no puede mentir, no puede decir ni sí ni no. Responde con otra pregunta, muy diplomáticamente, ¿y qué es lo que ha pasado? No, le cuentan esta decepción. Jesús aprovecha la ocasión para explicarle las Escrituras, cómo todos los profetas, cómo el Antiguo Testamento había ido preparando su camino. Y ahí entonces, también, dice, en esa capacidad diplomática también de Jesús, hace a demanda de seguir adelante y ellos le invitan. Ya es de noche, quédate con nosotros. Y le descubren en la fracción del pan. Van a cenar, es de noche, parte el pan y a ellos se les abren los ojos, dice, y lo descubren, lo asocian a la última cena. Y ya entonces ese camino de regreso es bien distinto. Había sido un camino de Jerusalén a Emmaús, de tristeza, de desolación, y menos a menos imaginamos que esos 11 kilómetros que antes habían recorrido, pues en algunas horas, normalmente dicen que la media de caminar es de 4 kilómetros por hora, por lo tanto habían tardado casi tres horas, ¿no?, en esa tristeza, en esa desolación, seguramente mucho menos tardaron en volver a Jerusalén, para contarles a los otros que ahí entonces, que es lo que había pasado, ese es el secreto. Habían tenido un encuentro con Cristo resucitado. Y ahí entonces todo cambia. Es una gracia que tenemos que pedir también para nosotros. Un encuentro personal con Cristo vivo resucitado. No con ese líder, no con ese ideal, no con esa mentalidad o idea que podemos tener limitada, defectuosa de Jesús, con Cristo vivo resucitado. Y si hemos tenido ese encuentro, renovar ese encuentro. ¿Cómo? Pues este pasaje del Evangelio nos refería a tres presencias muy concretas en el prójimo. Incluso basados en este relato y en otros, pues ha quedado ahí, Jesús mismo nos lo dice, fui peregrino y me acogisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Así ha quedado recogido también en una de las obras de la misericordia corporales. Es decir, acoger al peregrino, la presencia de Cristo en el prójimo, aún desconocido. Su presencia real, escondida, pero verdadera. Su presencia en la Escritura. Ellos mismos reconocen los de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Renovar también nuestro encuentro con Cristo a través de la Palabra. Y esta ocasión dolorosa, pero es también providencial, para provocar en nosotros la importancia de la Palabra de Dios. Ahora que no podemos acceder a los sacramentos directamente, que en la confesión nos tenemos que conformar con hacer un examen de conciencia y un acto de constricción perfecta, porque no podemos acceder directamente al sacerdote. Porque no podemos recibir directamente la Eucaristía. Tenemos que hacer una comunión espiritual. Aprovechemos lo que tenemos. La lectura, la meditación, el encuentro con Cristo, con Dios, en su Palabra, que es viva. No es una palabra simplemente escrita. Nos habla al corazón. Y en tercer lugar, la Eucaristía. Se abrieron los ojos en la fracción del pan. Pues que este tiempo de Pascua sea un tiempo de renovación. Y sobre todo, pidamos la gracia particular al Espíritu Santo. La Pascua también es preparación, a Pentecostés. Pidamos esta gracia particular al Espíritu Santo. de tener un encuentro real, auténtico, con Cristo vivo en nuestra vida. Y esto que nos cambie el corazón, que nos sane, que nos llene de este entusiasmo y que nos llene de vida, conscientes de que somos nosotros ahora los continuadores de la obra de Cristo en este tiempo en su Iglesia. Confiando en la presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado, elevemos al Padre nuestra oración. Te lo pedimos, Señor. Para que los pobres, afligidos, enfermos y moribundos vean fortalecida su esperanza en la victoria de Cristo crucificado, resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros seamos renovados por la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo hemos pasado de las tinieblas a la luz. Haz que caminemos como hombres nuevos, abandonando la antigua vida de pecado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu vida. En el momento de ofrecerle sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es iba de tus manos este sacrificio para la almanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos, complacido, la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los prevíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicar de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Gracias. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Amén. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús a mi corazón y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos Señor que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes podemos ir en paz demos gracias a Dios dimos a nuestra madre por todas nuestras necesidades particularmente abundantes santas vocaciones para nosotros los monasterios que nos colaboran Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de los pobres Reina y Madre, los misioneros servos de los pobres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de los pobres Reina y Madre, los misioneros servos de los pobres ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de los pobres Acuérdate de nosotros Reina y Madre, los misioneros servos de los pobres ruega por nosotros Señor Haz de mí un instrumento dócil de tus manos para conocer y acoger tu voluntad sobre mí Dios te salve María, Madre de los pobres Vida de los pobres Resupresis Salve María, Madre de los pobres Sincuadis Salve María, Madre de los pobres Orda pronumis Salve María, Madre de los pobres Arre de los pobres Secretos Salve María, Madre de los pobres Vamos a darle gracias a Dios por su infinita bondad, por su infinita misericordia, por esa comunión sacramental que nos ha permitido recibir y por los que no han podido recibirla por la comunión espiritual. Lo haremos rezando la oración de San Ignacio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, lo devuelvo. Disponde ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Pedimos a nuestra Madre la Virgen María para que florezca la pureza en nuestros corazones, en nuestras familias, para que le amemos cada día más, para que sirvamos mejor al Señor. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio, o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti, animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien, escúchalas favorablemente, y haz lo que te suplico, Amén. Nos cumplo lepia, benedicat Virgo María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias!